Somos de Raíz, del grupo de Raíz, a cargo de Carla Criado y Jorge Yedro y estamos en el Club Esportivo Belgrano de la ciudad de Santa Fe. ¿Y hace mucho que están aferrados al folclore, a la defensa de las danzas tradicionales nativas argentinas? Sí, hace bastante, hace más o menos 40 años que estamos bailando y no queremos dejar. Esto es una familia grande, nos conocemos todos, nosotros venimos y es recíproco la colaboración. Ellos hacen hoy un evento, nosotros venimos. Hacemos nosotros, ellos van para allá. Y así es como nos manejamos. Qué lindo vestir con orgullo las pilchas gauchas. Digo, ¿se espera este tipo de encuentros para lucirlas con más ganas que lo habitual? Sí, porque para nosotros es como vestir de calle también. Cuando uno viene a bailar y tiene que estar bien vestido. Claro, claro. Sí, no, no. Esta es una vestimenta que uno lo lleva con orgullo. Yo comúnmente, cuando puedo los fines de semana, cuando mi actividad me deja, ando de bombacha, alpargata, camisa, que es lo que nos gusta y nos sentimos cómodos. Bueno, es un sentimiento realmente. ¿Y bailan? ¿Siempre bailaron juntos? ¿Siempre? Somos matrimonios. Somos vivos de toda la vida. Nos conocimos. Nos casamos con flores. O sea, nos casamos con flores. Sí, muchos. Justamente. Qué lindo esto, porque se disfruta. Hace 37 años, me dice la señora, que están casados. Y se disfruta de esta pasión de adobe, lo cual está buenísimo. Sin lugar a dudas, que se disfruta. Es un lindo hobby. Y bueno, cuando uno se siente bien, hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que más le gusta bailar? ¿Una chacarera, una zamba, un escondido? ¿Qué le gusta? ¿Un gato? Cuidado, todo. Todo. Hasta el litoral, todo. Todo lo que se presente lo bailamos. ¿Por qué? ¿En su caso? También, además yo vengo muy del norte de la provincia, así que me gusta mucho el litoral. Me gusta el folclore, la zamba, la chacarera, una jota cordobesa. Nos gusta todo lo que sea folclore, porque si no, no lo haríamos. A esto te tiene que gustar. ¿Y tienen ensayos que una vez por semana, dos veces por semana? Sí, una vez por semana, todas las semanas. Pero en el caso de cuando tenemos que viajar o hay encuentros, a veces hasta dos y tres. Anoche estuvimos hasta la una de la mañana. Claro, claro. Porque la semana que viene nos vamos a ver los San Luis. Ah, pa, también por folclore. Por folclore, también un encuentro. Sí, que se torna en unas mini vacaciones, pero a su vez, bueno, hay un agotamiento. Sí, sí, sí. Sin lugar a duda que es una mini vacaciones, aunque en los encuentros lo que uno menos hace es pasear. Se junta, toma mates, charla, charla con los colegas, se conocen, se disfruta. Se ensaya, bueno, eso es el folclore. La última. ¿Cuál es el mensaje para las generaciones más jóvenes que, bueno, con la situación obvia, a veces escuchan muchos tipos de música y no siempre están tan amigados con la música nacional folclórica? Bueno, yo, concretamente a los jóvenes que se acerquen al folclore. El folclore es una familia. Pero también a los medios de comunicación tendrían que difundir un poco más de folclore. O sea, de la música nacional. Porque nosotros, además del folclore, tenemos mucha música nacional que son muy buenas. Y a veces no lo escuchamos o no queremos escucharlo. Bueno, por eso. Nada más que a los chicos que vengan, que vengan al folclore, que no se van a arrepentir. Bueno, hay muchos chicos jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.